Bueno, esta es la última presentación y es la presentación que tiene un tinte más psicológico, pero creo yo que es la más importante, aunque no tenga que ver con cuestiones técnicas ni con cuestiones legales, sino que tiene que ver con un ejercicio que cada empresa o que cada persona que quiera participar en la web, en este nuevo mundo, tiene que hacer en su empresa, en su emprendimiento, y que aparte contesta una serie de preguntas que estas últimas semanas que he tenido el placer de viajar por distintas ciudades de Latinoamérica, siempre me lo han dicho, o en muchas ocasiones, que es, ok, yo ya me abrí mi perfil de Facebook, me abrí mi página de Facebook y ahora qué hago. Así que, para empezar un poco, la idea es que, como les decía, si nosotros teníamos una empresa o tendríamos una idea, hubo un momento donde te aconsejaban y donde parecía que todo el mundo te estaba diciendo, bueno, listo, tenés tu empresa, tenés que abrirte tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, tu canal de YouTube. Entonces, las empresas hicieron caso, porque ya se lo decían, se hartaron y les ganaron por cansancio, y las empresas abrieron sus perfiles en las redes sociales. Una vez que abrieron los perfiles en distintos canales, ya sentían que estaban en el mundo digital, sentían, bien, ya estamos conectados, ya estoy en Facebook. Y le decían, sobre todo a sus hijos y sobrinos, la empresa de papá ya tiene Facebook, estamos en la última, la superonda. Y pensamos que por abrir un canal de Facebook o por tener una cuenta de Twitter, ya teníamos una estrategia de marketing digital. Y confiábamos en que con la apertura de esa cuenta, de ese canal, ya habríamos hecho nuestro primer paso para poder comercializar y para poder darnos a conocer. ¿Cómo no me conocen si estoy en Facebook? Y después, como parecía que eso no bastaba, y como todo el mundo nos aconsejaba que había que estar en otro lado, también abrimos nuestro perfil en LinkedIn, sacamos una cuenta de Google+, porque era lo nuevo y había que estar en Google+. Teníamos una cuenta de YouTube, donde subíamos algunos videos, y si teníamos quizás algún producto más femenino, en su momento también abrimos Pinterest. Es decir, tratamos de estar en algunos canales que nos recomendaban que había que estar. ¿Qué pasó ahora? Ya estamos en todos esos canales o estamos en alguno de esos canales y, sin embargo, no sabemos qué hacer, no ocurre nada y no hemos aumentado nuestras ventas. Lo que pensamos es, ¿cómo hago para que la gente me conozca? ¿Cómo hago para que la gente llegue a mi perfil de Facebook? ¿Cómo hago para llamarle la atención a un cliente, a un usuario, donde cada vez es más difícil llamarle la atención? Donde cada vez es más difícil conseguir un resultado, porque es un universo enorme, porque yo tengo una página de Facebook, pero todo el mundo tiene una página de Facebook. donde yo tengo un canal de YouTube, pero hay empresas que tienen muchísimos más videos que yo y mis videos, que yo gasté bastante dinero en hacer un muy buen video para mi compañía, lo ven muy pocas personas. Entonces me han dicho, bueno, pone plata en publicidad. Pero parece que yo pongo plata en publicidad y, obviamente, nunca esa plata o ese presupuesto es lo suficientemente grande para llegar a todas las personas que quiero llegar. Y, sobre todo, aunque yo pongo plata en publicidad, no sé en qué poner plata, no sé en qué posteo poner plata. ¿Qué hago? Publicito mi fanpage. Pongo plata en LinkedIn para llegar a quién. Y, encima, ocurre algo extraño, que es que si yo abrí mi perfil de Facebook hace más o menos 3 años y me seguían en promedio, como mucho, 2.000 personas, cada vez que yo posteaba algo, llegaba a la mitad, a 1.000, 1.200 personas. A medida que pasó el tiempo, si a mí me siguen 2.000 personas, cuando yo posteo algo, le llego a 20. Esto es lo que se llama el algoritmo de Facebook. El algoritmo de Facebook es un misterio, porque, a diferencia de Google, que cada seis meses lanza un informe con un nombre que, en general, se llaman así, panda, pingüino, colibrí, en inglés, ¿no? Pero ellos, en esos informes, con nombre de animalitos, te dicen qué es lo que toma en cuenta Google, para que tu página arranque arriba, en los buscadores de Google, o no tan primordialmente. En cambio, Facebook no ha informado nada de su algoritmo. Nunca sabemos, o por lo menos hasta el momento no sabemos, cuáles son los factores que Facebook toma en cuenta para que un posteo nuestro llegue a la mayoría de la gente que nos sigue. ¿Qué pasó todo esto? Que fue extraño. ¿No era que si yo estaba en Facebook, iba a vender? ¿No era que si yo me abría una red social, mi producto se iba a masificar y yo iba a llegar a todos lados? Pareciera que nos estuvieron engañando, que esto era mentira, ¿no? Y, en realidad, lo que ha pasado, o lo que parece haber pasado, es que nos estuvimos haciendo las preguntas equivocadas. Las preguntas de por qué vendo en Facebook, por qué no vendo en Facebook, están mal. Porque Facebook no fue hecho para vender. Facebook fue hecho para publicar contenido, para llegar a las personas, para crear con las personas un vínculo. Bueno, porque Facebook es una red, es una herramienta para comunicarse entre distintos, pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pero de fondo son todas seres humanos comunicándose. Otro, abrimos Twitter, ¿qué hacemos? ¿Qué publicamos en Facebook? Estas han sido las preguntas que nos veníamos haciendo, pensando que solo por tener Twitter o que por solo tener Facebook, nuestra empresa, ya iba a estar en el mundo social, en el mundo digital. Pensamos que estos canales iban a ser los que nos iban a conducir a hacer algo social. Y esto fue un error. Esto fue haberse planteado las cosas de manera errónea. Lo que ahora se plantea, o lo que debe plantearse una compañía, sobre todo una pequeña, una mediana compañía, es pasar del social media marketing al social marketing. Es decir, ya no importa tanto Facebook o Twitter, porque quizás Facebook, parece poco probable, pero ¿quién te dice? Quizás Facebook en cinco años no existe más. Sin embargo, el mundo web sí va a seguir existiendo. Las redes sociales como vínculos entre personas con un trasfondo tecnológico sí van a seguir existiendo. Entonces, lo que hay que cambiar una vez más es nuestra mentalidad como empresa de cómo hacer negocios sociales, de cómo hacer negocios y crear compañías que tengan una parte social, una parte social en el sentido de vínculos y de interacción constante con un cliente a través de medios electrónicos. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué ya no hablamos de medios o de redes sociales en particular? O sea, el medio no es el mensaje, como en algún momento se quiso creer. Esto ya es los 50 que McLuhan dijo, el medio es el mensaje. Esto ya no es más así. Antes una empresa desembarcaba en las redes sociales. Hoy una empresa tiene que ser social. Tiene que hacer acciones sociales. Sus empleados tienen que entender el mundo de los social media y este mundo de las relaciones constantes y de las relaciones interactivas entre una empresa y sus clientes. Tenemos que forzar y generar empresas y marcas que sean sociales. Que el usuario es social, porque el usuario vive conectado, porque el usuario conversa vía redes sociales. Entonces, si el usuario, si el cliente es social, las marcas y las empresas también deben ser social. También tienen que hacer negocios sociales. Y para ser sociales no basta simplemente abrir una cuenta, una fanpage. Para ser sociales hay que decir menos y escuchar más. Hay que escuchar a nuestros clientes. Hay que escuchar a nuestros proveedores. Hay que escuchar a nuestra competencia. Para ser sociales hay que generar valor. Cada vez que publicamos algo en nuestras cuentas de Facebook, cada vez que publicamos algo en Twitter, en Instagram, no solo tenemos que hablar por hablar, sino que tenemos que resolver algo, agregar un valor, darle un valor a nuestros clientes. Para ser sociales nosotros tenemos que solucionar los problemas de nuestros clientes. No es solo venderles algo. En los medios sociales se solucionan problemas. Se gana tiempo. Para ser sociales hay que hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Por ejemplo, fíjense las marcas de las compañías de celulares han transformado, evidentemente Twitter no fue creado para eso, pero han transformado las cuentas de Twitter en cuentas de atención al cliente, donde las empresas, los usuarios a través de Twitter le dicen no estoy recibiendo el servicio bien, o se me cortó el servicio de cable por televisión. Y Twitter, porque es un medio rápido, porque es un medio que te obliga a ser escueto, que sea conciso, se ha vuelto un arma de atención al cliente. Esa es una muy buena práctica que hicieron las empresas de celulares ante la aluvión de protestas de sus clientes. Por lo menos en esa parte de atención al cliente a través de vías sociales, las empresas de telefonía celular, las empresas de cable, se han vuelto sociales. Para ser sociales, como decíamos en la primera parte del día, hay que hacer cosas que den que hablar, hay que hacer cosas que nuestros clientes quieran compartir. Porque uno, cuando comparte cosas en sus medios sociales, cuando uno va a comer, comparte un rico plato que está por comer y que en general tiene una buena preparación estética. Pero uno no está solo compartiendo eso, uno está compartiendo que está en un lugar lindo con amigos, es decir, que le está pasando bien, que uno ha trabajado lo suficientemente duro para poderse pagar un plato y que está afuera, que uno quiere compartir eso diciendo, yo no estoy sonando solo en mi casa, sino que estoy pasando tan buen momento que estoy acá comiendo. Es decir, comparte una serie de situaciones emocionales donde una marca puede obviamente tener en cuenta de eso y hacer también contenido que el usuario quiera compartir para demostrar estas cosas. Yo comparto esto, por ejemplo, porque le doy un servicio a mis amigos compartiendo esto. Porque compartiendo este contenido que hizo tal empresa, adquiere un estatus social determinado dentro de mi grupo de pertenencia. Esto es algo importante para ser social, también dar un valor, un servicio al contenido. El contenido en el sentido amplio, el contenido puede ser un mapa, el contenido puede ser un curso, puede ser un video, un artículo, un how to do it, cómo hacer tal cosa, puede ser una aplicación. Es decir, entiendan contenido no solo como un artículo escrito, sino en su sentido más amplio, una infografía, un estado del tiempo, hoy va a llover, el tránsito está ahí. Todo esto es contenido. Para ser sociales, hay una pregunta importante que las empresas tienen que hacer es, ¿por qué alguien querría vincularse con nosotros? ¿Por qué razón alguien pone me gusta a mi página de Facebook? ¿Cuál es, qué es lo que yo le voy a dar o qué es lo que ve en mí como compañía, como empresa, para que un usuario me ponga me gusta? ¿O para que un usuario me siga en Twitter? Y estos planteos y estas especies de internalización que cada empresa tiene que hacer, tienen que hacerse siempre entendiendo que las redes sociales son vínculos entre personas. Las redes sociales no son tecnología. Sí, están hechas y corren sobre tecnología, pero son vínculos entre personas. Son relaciones entre personas, entre ciudadanos, entre organizaciones, entre compañías, empresas, etc. Fíjense que la definición de redes sociales es de 1973 cuando no existía ni Facebook ni Twitter y creo que Mark, el creador de Facebook, no había ni nacido. No, no había ni nacido, es más joven que esto. Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores vinculados unos a otros a través de una relación o conjunto de relaciones sociales. Es decir, son grupos de gente que tienen una relación y que en general como cualquier relación en la vida tienen intereses en común. Así que nosotros como empresas no vamos a hacer marketing, no vamos a tratar de vender en los canales sociales, sino que hay que tomar la ventaja de estos vínculos, de estas comunidades, de este grupo de personas que se relacionan entre sí sin importar por dónde se relacionen y eso va a ser una ventaja para poder posicionar nuestros productos, nuestros mensajes o nuestros servicios. El primer paso es que, como les decía antes, las empresas tienen que hacer una especie de examen de conciencia desde adentro para entender que de ahora en más va a haber un cambio, va a haber un cambio, van a entrar a ser empresas sociales, empresas que utilicen las relaciones que dan estos nuevos medios, van a tener que contestar, van a tener que comunicarse, van a tener que pensar que todo lo que haga tiene que tener un valor para el cliente y para eso toda la empresa tiene que estar entrenada, no es que con que haya un community manager se está o al chico más joven de la empresa le damos los medios sociales que la tiene clara porque anda todo el día con el teléfono posteando en Facebook, no. Toda la empresa tiene que entender que ahora va a ser una empresa social, que va a ser una empresa que va a estar continuamente realizando una interacción con sus clientes vía medios sociales. Cuanto más involucrados estén los distintos departamentos de la compañía, los distintos departamentos de la empresa, en entender la importancia y la potencia que tienen las redes sociales y sus vínculos, más lejos pueden llegar y menos problemas pueden tener. Yo acá después les traje todos ejemplos exitosos pero hay un ejemplo muy triste de una empresa que se llama Taco Bell que es una empresa de tacos muy conocida americana donde uno de sus empleados subió una foto en Instagram los tacos venían, eran así, venían unos encima de otros y había que separarlos y este chico lo que hace es separar los tacos con la lengua. Es decir, que le pega un languetazo y aplica, saca una foto de él lamiendo todos los tacos. Sube esto en Instagram, obviamente se viraliza muy rápido, ¿quién lo viraliza? Toda la gente que alguna vez fue comer a Taco Bell. Dijo, Dios mío, miren esto y ya te despesaste a hacer la cabeza de que te comiste un taco lamido por alguien. Bueno, tuvo que salir el CEO general de la compañía, una compañía millonaria a los Estados Unidos de comida rápida a explicar vía redes sociales todo su proceso de bromatología con sus alimentos, a explicar qué es lo que iban a hacer con este chico que quizás simplemente fue una broma pero cómo afectó a la imagen de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el último empleado tiene que tener conciencia que la marca entró a jugar el partido en el mundo digital porque si no, así como el potencial es enorme las consecuencias también pueden ser muy graves. Esto también porque la información que maneja aún el empleado más básico de una compañía impacta. Entonces, las redes sociales impactan a toda la cadena del negocio, no sólo a la venta, no sólo a la última parte que tiene contacto con el cliente, también a la parte que produce, también a la parte que empaqueta, la parte que crea, la parte administrativa, etcétera. Si hay una empresa que resume un poco todo lo que hemos venido hablando todo el día es Netflix. Ustedes fíjense que Netflix ¿qué hizo? Lo primero que hay que hacer, observó y escuchó a los usuarios y ¿qué se dio cuenta? Esto es gravísimo porque me están grabando, pero que la gente pirateaba las series, se bajaba ilegalmente las series de televisión porque no quería o no tenía ganas de esperar cuando se estrenase el otro capítulo. Prefería bajarlas y verlas todas juntas, incluso en formato de muy alta calidad, pero quería ver todas las series, todos los capítulos juntos a la hora que quisiera. No quería esperar el momento. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Viendo este comportamiento de los usuarios, creo una compañía donde le da a cada televidente las series todas juntas. Vos querés verte un fin de semana los 12 capítulos de House of Car todos juntos y los podés ver con un fí muy pequeño de plata, hoy sin cometer ningún delito porque no necesitas piratear nada, ves todas las series que quieras en el mejor formato posible. cambió todo su negocio y cambió el negocio de hoy mirar series de televisión y mirar películas por internet, pero en realidad vos lo ves por tus teléfonos y podés verlo por donde quieras. Cambió todo el negocio en base a cómo la gente usaba internet y las redes. Así que hay que repensar los negocios y la pregunta que una empresa se puede hacer es ¿cuál es la razón por qué una empresa o un negocio hoy tiene que estar en las redes sociales? Como todo en la vida tiene que haber una razón, no podemos estar porque sí, porque alguien me dijo, porque había que estar, no, debe haber una razón para estar, debe haber una causa. ¿Cuál es la razón por la que las compañías de ustedes, por la que los negocios que ustedes manejan hoy tienen que estar en las redes sociales? Porque si nosotros sabemos por qué estamos, vamos a poder identificarnos con las personas que nos ponen me gusta, porque muy probablemente ahí está la pasión en común que nos engloba con la gente que nos pone me gusta en la página. Entonces, si nosotros sabemos cuál fue la razón que alguien nos puso me gusta en una página o que alguien nos sigue en Twitter, sabemos cómo influenciar, porque sabemos cuáles son las necesidades y porque podemos prever o por lo menos vislumbrar cuál es esa pasión por las que están ahí, qué es lo que tenemos en común. Y esto también es pensar que estar en los medios sociales va más allá de tu negocio, va más allá de lo que vos vendés, sino que es darle a la gente algo de valor porque la gente te lo va a dar de vuelta. Esto es liderar, liderar las redes sociales y el mundo digital, el concepto de líder o influenciador es muy importante porque hay mucha gente dando vuelta y entonces ha llegado el momento la manera de influenciar para la compra o por ejemplo para un voto en ciertas personas es tocar a personas influenciables. Cómo uno identifica o cómo uno se puede convertir en un influenciador mejorando la vida de la gente, generando valor, contenido que le sea útil a cada ciudadano. Y esto es un poco el juego. Si vos tenés una página de Facebook de una clínica odontológica, en realidad no hagas una página de tu clínica odontológica porque llega un momento en que una vez que pongas cuánto sale un blanqueamiento dental o transformar, arreglar un poco tu dentadura y el precio ya no tenés más nada que postear, sino que hace una página para hacer que las personas aprendan a tener una sonrisa más linda. Fíjense cómo se amplía el concepto de posteo. Fíjense cómo el universo de lo que vos podés dar es mucho mejor. Si tenés una página de Facebook de autos, no hagas una página de autos donde digas bueno, tiene 68 caballos de fuerza y los frenos funcionan así, no. Hacé una página para los fanáticos de los motores, para los fierreros, para los que les gusta tunear su auto. Es decir, abran su universo, abran su mente. Las redes sociales son para comunicarse, para llegar a la gente en cuestiones profundas, en cuestiones emocionales, como los amigos, como cualquier, como un noviazgo. Obviamente que hay mucho de racional, pero también hay mucho de emocional, hay mucho de pasión, hay mucho de cuestiones en común que nos unen. Si tenés una página de un restaurante, hacer una página para los fanáticos del buen vivir, porque si vos tenés una página de un restaurante, lo que vas a hacer es sacar una foto del menú y poner el precio y cada vez que el menú aumenta, cambias el posteo, pero es aburridísimo, llega un momento en que ya no tenés más nada que postear. En cambio, si vos haces una página de lo que es el buen vivir, de lo que es el compartir, de lo que es pasar un buen momento, siempre vas a tener algo para postear. Si tenés una agencia de viajes, como alguien preguntaba ahí, creo que era alguien por el streaming, no es una agencia de viajes, es una fanpage para los que aman vivir experiencias por el mundo, para los que aman viajar, compartir, descubrir. El concepto es mucho mayor, es más potente y puede, a la larga, vender mucho más, generar un engagement con el cliente mucho más fuerte y vender mucho más. Porque, insisto, las personas se vinculan a las redes sociales, tanto sea de otras personas como de empresas, porque se sienten identificadas con algo. Puede ser incluso conceptos más abstractos como la seguridad, como cierto bienestar. Uno pone me gusta una página o uno sigue una empresa porque está internalizando un concepto que le quieren vender. así que el social marketing no es ver cuánta plata pongo en pauta en Facebook, es liderar y cultivar una tribu. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay que poner plata en publicidad? No, no quiere decir eso. Hay que poner plata en publicidad. Pero siempre con este concepto detrás, cómo lidero, cómo identifico y cómo influencio a un montón de gente que tiene una pasión parecida a la mía. Porque lo que termina uniendo a la gente, incluso para comercializar, no es Facebook, Twitter o YouTube, sino es esto, es una pasión, es algo que nos une, algo que nos gusta en común. Entonces, crear una marca, una compañía social debe ser esto. Mi compañía, mi marca tiene que liderar, ser una influencer entre gente que tenemos y que creemos en lo mismo, que buscamos lo mismo. ¿Cuál es el gran objetivo de una marca social? Sacarle una sonrisa al cliente. Esto entendido en el sentido amplio, es darle algo positivo, poder a esa persona agregarle un valor a su vida. Y acá, espero que se vean bien los ejemplos, traje ejemplos de marcas que lo han entendido muy bien. Una de esas es Starbucks y yo creo que acá seguramente en Perú hay esto que comíamos cuando éramos chicos, que es como un cono de azúcar que parece algodón. y lo que hizo fíjense Starbucks es apelar a una época en que todos éramos un poco más felices que es nuestra niñez, que nos sentíamos más seguros y más divertidos, así que puso su nuevo frappuccino del mismo color que este copo de azúcar. Lo puso ahí simplemente y le puso el hashtag copo de azúcar, ¿no? Cotton candy. Es decir, fue directo a algo emocional. No te dijo ni cuánto valía el frappuccino, no te informó cuántas calorías, gracias a Dios, tenía el cappuccino, ni dónde podés comprarlo. Simplemente te lo puso al lado de una imagen que lo que hizo fue identificarte a vos como consumidor, perdón, con algo tan profundo y tan íntimo como tu niñez. Al lado tenemos otro posteo de Starbuck, el día en que se cumplía aniversario de un dibujante de manga japonés y el eslogan era Stay warm, o sea, estate tibio, estate caliente y sé feliz y hay un nene abrigado con una ovejita. Fíjense, ¿no? O sea, lo que hace acá es hoy evidentemente es un día de frío, es un día que te da ganas de tomarte un café caliente y estar en tu casa abrigadito como con una ovejita. Esa sensación fue lo que rescató. Insisto, acá no dice este café rico, este café barato, no es barato, pero bueno, o este café lo podés comprar con un descuento del 20%, no. Fíjense que está apelando a una cuestión que es un escritor o un dibujante que mucha gente quiere en un contexto de frío donde uno le da ganas de tomar un café. Es absolutamente emocional y psicológico, no tiene, ni siquiera habla del producto. Este es otro ejemplo, Wendy's, una marca mucho más, si querés, popular y no tan cool como Starbucks, pero que en una foto muy simple, o sea, no es que acá ni siquiera hubo un fotógrafo profesional que dice no hay problema que un chocolate no pueda arreglar y te brinda un chocolate. Esto diríamos, bueno, sobre todo las mujeres nos ha pasado que a veces nos peleamos con el novio y queremos comer algo dulce, pero lo principal, más allá de la simpleza de este post, es que abajo hay un usuario que le habla y le dice es mentira, el chocolate no puede llenar un alma vacía. No sé si lo logran ver, untrue chocolate can fix the antibody in my soul, le dice el usuario y Wendy le contesta, ¿alguna vez trataste? Le redobla la apuesta. Este usuario ya está contento, aunque son pavadas las que hablaron, el chocolate no puede llenar el vacío de mi alma, son pavadas, son cosas de la vida poética, no importa. Lo importante es, fíjense que Wendy le contestó, habló, hizo una interacción, el conjunto de este post tan simple en algo que todos alguna vez hemos pensado con la contestación personal, es una persona en la que está hablando, no es una máquina. ¿Alguna vez trataste? Esto hace que este sea un post que entiende cómo funciona hoy el usuario en internet. El otro caso es un caso cuyo recurso es el humor. El Banco Ciudad es un banco, traté de buscar diferentes tipos de rubros en los ejemplos. Y este es un banco, la comunicación de un banco estatal en general siempre es más formal, más aburrida, más institucional. Y entonces también escuchó qué hizo, vio que en general las chicas a veces nos tratamos de cortar el pelo solas para ver cómo nos queda y después cómo nos queda mal tenemos que ir a la peluquería otra vez. entonces dijo bancamos a las que se cortan el flequillo solas pero el descuento lo tenemos para las que no lo hacen y para los que lo hacen y después lo tienen que arreglar. Nada, el humor es otro recurso que en las redes sociales es muy valorado que es inclusivo pero fíjense que obviamente como es un descuento y como es un banco puso el día miércoles hay un 20% de descuento en cortes de pelo pero es una manera muy interesante de acercarse al usuario de hablarle su propio idioma otra de las empresas quizás la empresa que mejor entiende las redes sociales es Oreo las galletitas Oreo primero siempre tiene una mirada en el contexto esto seguramente fue un día en que había un desfile por el día del orgullo gay y entonces lo que hizo es tomar su galletita que es un icono muy simple y ponerle el relleno con los colores de la bandera gay y 25 de junio orgullo esto es siempre está bueno mirar lo que está pasando que las empresas no hablen solo de ellas mismas y de sus productos sino que hablen de lo que pasa en sus contextos y este es quizás el mejor ejemplo ustedes saben que los pandas son animales en extinción y que cada vez que nace un panda en algún zoológico del mundo le piden a la comunidad que elija sobre todo a los nenes que elijan el nombre entonces nace un panda en un lugar en China y Oreo le pone bienvenido al mundo baby panda pensamos que Oreo va a ser un buen nombre finalmente como se llamó el panda Oreo fíjense y fíjense que este posteo no salió nada de dinero o sea es una galletita que alguien hizo y hizo el panda o sea acá no hubo producción no hubo ni videos carísimos ni nada es un video pero llegó a la gente de una manera descomunal y finalmente para terminar la presentación y poder escuchar sus dudas me quedo también con una frase de Starback que dice que yo he aprendido que las personas pueden olvidarse de lo que uno dice de las personas pueden olvidarse lo que uno hace pero las personas nunca se van a olvidar como uno las hizo sentir creo que como marcas y como empresas este es un buen eslogan para incursionar en el mundo digital entender que del otro lado el consumidor es un consumidor que es una persona que siente que tiene sentimientos que tiene un espíritu crítico que tiene familia que tiene amigos y todo eso en gran medida lo muestra también en su vida digital entonces más allá de que una plataforma web de e-commerce tenga que funcionar bien más allá de la seguridad de los medios de pago más allá de las distintas reglamentaciones jurídicas de los distintos territorios lo que ustedes tienen que saber es que cuando entran al mundo digital van a tratar con personas van a tratar con seres humanos y la manera de llegar a ellas es mucho mucho más que antes a través de su emoción y de sus vínculos personales muchas gracias espero que este gran pantallazo les haya sido útil escucho cualquier duda e inquietud gracias a todos